No la force ninguno van a poder Si se meten se la vamos a aprender No hables si no me conocen Conmigo evita el roce No la force ninguno van a poder Si se meten se la vamos a aprender No hables si no me conocen Conmigo evita el roce Esto es Maracaibo y Caracas Tenemos pilas flow bro rescata En mi combo no existen las ratas Si lo intentas tu mismo te matas Nosotros no andamos jugando Somos la verdadera crema Si ya vieron a mi corrillo Dime pa que busca problemas Mira quien llego soy yo el dueño del party En una esquina siempre with a Mari A todos estos locos los tenemos pan Los vamos a hundir a todos como el Titanic Allí hay mujeres flow Gabriel a Spani Y las ignoramos mientras hacemos money Se creen caballos no llegan a poni Tienen flow de arjona y quieren ser un kendoka Conmigo no puede mejor no la force Me lo mato desde los catorce Evita el roce Que pronto yo solo estaré bebiendo rose Dime quien lo hace como yo lo hago No hay culpa que cuando yo canto con mi voz A todos estos locos los apagos Cuando los tengo de frente dicen Traine a piadarte de mi Disculpa todo eso era para otro Nunca te lanzaría a ti Respeto los culos de tipo Pero a tu mami le digo que si La tengo aquí Saltándole al güey Haciéndome así Si, si A doscientos me monto Mientras aquí ya estamos manos Tieno el concierto mis niggas están saltando Si mañana me muero quiero que sea siendo rico A las dos y pico lo que sea vacilando Chilling es more the week Vamos a Japón y ya estamos aquí Estoy feo ni me acuerdo de ti Sobre el link me tienes así Tu mano encima se quiere venir A la hija la masaje al dick A la hija la toca to' mi dick No la force ninguno van a poder Si se meten se la vamos a prender No hablen si no me conocen Conmigo evita el roce No la force ninguno van a poder Si se meten se la vamos a prender No hablen si no me conocen Conmigo evita el roce El vision boy Venezuela real 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 trampa Motherfucker ¿Qué es lo que se llama? No hablen si no me conocen Gracias por ver el video.